A continuación vamos a ver el giro inesperado que ha dado el futuro tanto de Dembélé como de Serginho West y hablaremos de dos posibles fichajes del Barcelona de cara a la próxima temporada y de cara al 2023. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de la posible renovación de Dembélé por el Barcelona. El FC Barcelona ha encontrado su mejor versión durante el mes de febrero y espera continuar con ese ritmo apisonador que ha demostrado en sus últimos compromisos. Xavi Hernández ha logrado dar en el clavo y ha sincronizado las ideas de sus jugadores en un mismo carril. Una temporada que parecía para el olvido puede convertirse en una nueva página en la historia del club. Ahora hay otros protagonistas en ella y uno ha sido Ousmane Dembélé. El francés comenzó la temporada con varias ofertas de renovación por parte de la institución, pero rechazó cada una de ellas porque no estaba a la altura de sus pretensiones. Pasaron los meses y las negociaciones cada vez se hicieron más complejas entre el Barcelona y el entorno del jugador, a tal punto que a finales del mercado invernal parecía que la relación estaba completamente rota. Por un lado, ni el atacante ni su agente, Moses y Sokov, consideran que exista un compromiso real en la propuesta de la directiva. Tanto la duración del contrato como la oferta económica no es acorde a lo que vociferan desde la entidad, que en reiteradas ocasiones han dicho que el mosquito es uno de los mejores extremos del mundo. De ser así, su salario debería ser el de un jugador élite, aunque el verdadero conflicto estaría en la duración. Sin embargo, desde el Barça apuntan que su ficha actual no va acorde al rendimiento que ha tenido en sus casi 5 años dentro del Camp Nou. La nueva oferta sí se ajustaría a los criterios que tienen sobre él, ya que le ven como un deportista con potencial para ser de los mejores, pero que todavía no ha demostrado regularidad en su fútbol. No obstante, el técnico le quiere y su intervención podría ser crucial en todo este meollo. El de Terraza ha sido el principal valedor de la renovación de Dembélé y el propio jugador lo reconoce. Pese a haberlo dejado fuera en varios partidos, la relación entre ambos no se deterioró. La postura de Xavi estuvo atada a las decisiones del club, por lo que no tuvo más remedio que tomar acciones de las que no era partidario. A pesar de ello, ha sido el entrenador que más se ha preocupado por él, y es la verdadera llave para que ambas posturas lleguen a un acuerdo. Tanto el Barcelona como los representantes del nacido en Vernon aseguran que la opción de renovar no está descartada, pero tiene que haber un acercamiento para que todos los flecos puedan ser resueltos. El primer equipo está demostrando un rendimiento excepcional y también el propio Housman, quien poco a poco está cambiando aquellos abucheos en aplausos. Joan Laporta ya ha dicho en el acto de Mobile World Congress de Barcelona que quiere seguir contando con Dembou y espera que a la final de la temporada se repiense su estadía. La campaña es larga, pero de momento a Dembélé se le ve feliz vistiendo la elástica azul grana. Por tanto, giro inesperado en la situación de Dembélé, otro que ha dado la vuelta a la tortilla, a su situación dentro del equipo y posiblemente a su futuro, es Serginho Dest. Serginho Dest está demostrando que tiene nivel para jugar en el Barça. Le corregimos detalles en defensa y ahora está a un nivel muy alto. Nos alegramos mucho por él, afirmó Xavi Hernández después de la rueda de penesa postpartido ante el Athletic Club de Bilbao por la Liga en una nueva victoria del conjunto azulgrana y una nueva demostración del talento del joven lateral derecho. El estadounidense es uno de los futbolistas que ha mejorado en los últimos partidos del Fútbol Club Barcelona de la mano de Xavi Hernández. Pasó de ser una pieza que apenas tenía minutos a ser titular tanto en el costado derecho como en el izquierdo, donde fue uno de los mejores del partido ante el conjunto vasco. Pese a jugar en el costado opuesto, Serginho Dest fue un socio ideal para Pedri y Ferran Torres por izquierda. Dejando toques de calidad para progresar, conducciones para romper líneas, desmarques para atacar la línea defensiva rival y regates en el 1x1 para ganar ventajas. Su versatilidad es una variante que le está entregando al equipo la posibilidad de contar con jugadores de primer nivel en ambos costados. Terminó el partido con 84 pases precisos, 95% de efectividad y 4 de 8 duelos ganados. Una actuación que es el reflejo de su adaptación al sistema y que le está ayudando a ganar la consideración de Xavi Hernández para el futuro. El FC Barcelona lo quería vender en verano por 20 millones de euros, pero viendo su rendimiento está considerando quedárselo para poder ser el relevo de Dani Alves, quien tiene una edad avanzada y que parece que solo dará una campaña más al máximo nivel. Es muy complicado que el conjunto azulgrana pueda conseguir un lateral tan ofensivo y que encaje dentro del sistema por el dinero que quería sacar por él. La mejor idea es quedárselo y que se siga formando hasta que llegue a ser de los mejores del mundo en su puesto. Vamos a hablar ahora de Frank Kessieh y es que está sonando mucho el jugador de Milán para recalar en el Barcelona la próxima temporada. La dirección deportiva del FC Barcelona sigue planificando la plantilla del primer equipo para la próxima temporada. Uno de los objetivos para reforzar el equipo de Xavi Hernández es Kessieh, centrocampista del Milán. El marfileño queda libre el próximo mes de junio y desde enero es libre para negociar con cualquier equipo. En el Barça ya hace semanas que trabajan en su incorporación y, según Dimasio, los azulgranas habrían aumentado su oferta en las últimas semanas. La última sería de 6,5 millones de euros al año y estaría dentro de los planes del futuro de Kessieh que vería con buenos ojos unirse a la plantilla azulgrana. En el club azulgrana no se quieren confiar y esperan que pronto pueda cerrar un acuerdo definitivo. El perfil de Kessieh se considera poco ocupado en la plantilla actual y su llegada daría nuevas variables para Xavi, que quiere luchar por todos los títulos durante la próxima temporada. Como ya ocurrió en invierno, desde la dirección deportiva se le quiere dar el mejor equipo posible para que pueda conseguirlo. Además de Kessieh, el Barça está atento a otros jugadores que también terminan contrato en junio como Christensen o Aspilicueta. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible fichaje de Chouameni por el Barcelona. Marzo será un mes crucial para las negociaciones de aquellos jugadores que buscan cambiar de aires o que serán agentes libres al final de la temporada. El FC Barcelona ha tenido a varios jugadores en la mira para reforzar la plantilla para la próxima campaña y Xavi Hernández ha sumado interés en un jugador que puede dar el recambio inmediato de Sergio Busquets dentro del once inicial. Se trata de Aurelien Tumani, el pivote de Last Monaco con 22 años. El FC Barcelona tiene a media Europa tras sus pasos y su proyección le posicionan como uno de los deportistas que deberá aclarar su futuro en las siguientes semanas. Por potencia física y por calidad, el Barça le ha seguido desde muy cerca en los últimos dos años. El entrenador está convencido de que sus características le posicionan como el candidato ideal para reforzar la médula azulgrana. Sin embargo, su elevado valor de mercado le descartan automáticamente de los planes del Barcelona ya que al conjunto, no negasco, no le dejaría salir por menos de 60 millones de euros. Además, el Real Madrid también ha estado interesado en los servicios del Galo aunque los merengues han puesto en stand-by las conversaciones porque quieren romper el mercado con fichaje de Erling Haaland y Kylian Mbappé. No obstante, el objetivo de Joan Laporta también pasa por incorporar a Haaland por lo que todo el músculo financiero que tenga el club irá destinado para conseguir al noruego. Sumado a ello, la necesidad de reforzar la saga es otra urgencia para el club y solo estarían considerando incorporar a un futbolista a coste cero en el mediocampo. Frank Kessier es el que más ha sonado, aunque todavía no se ha reportado ningún acercamiento oficial. Pese a que Choumeny no está en la agenda inmediata de Xavi, no es un secreto que gusta mucho al de Terraza. Dentro del seno del Barça saben que si no abandona a Mónaco en los próximos meses podrán hacer un movimiento por él para 2023. Las ofertas no le faltarán, pero si algo ha dejado claro es que prioriza claramente jugar en la Liga de España antes que en otros países. De momento el mediocentro no ha tomado ninguna decisión y queda esperar lo que deparará la ventana de traspasos a final de temporada. Los culés estarán atentos a lo que ocurra y esperarán que el Madrid no termine llevándose. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!